Estos artistas, hay muchas piezas aquí que son de la década de los años 80. Estos artistas encontraron en aquel taller fundado en el año 1983 en La Habana Vieja, el taller de serigrafía René Porto Carrero, el espacio ideal para encauzar su necesidad de comunicación y la posibilidad de experimentación que se evidencia en muchas de estas piezas. El taller de serigrafía ha sido un centro medular para todo el desarrollo de la cartelística y en los 80 fue un centro que acudían todos los artistas para experimentar y experimentar con el gusto de la época, con el conceptualismo, o sea, cómo traducir todo el trabajo de los 80 y luego de los 90 a otro medio. Es que en esa época de los 80, cuando se empezó el taller, con Ardo Menende, que era el director, había una especie de comunidad de artistas. Yo creo que había mucha unión entre todos los artistas y yo creo que esa unión estaba dada por la parte creativa, primero por la imaginación y sobre todo porque no había una comercialización de la obra todavía. Y entonces se vivía como especie de un campo abierto, que todo era florecido y todo el mundo se cooperaba. En estas mismas piezas que ven aquí, yo he hecho, hice muchas también, se hacía solo carteles, pero aquí han puesto ahora las que hemos colaborado, siempre se colaboraban dos o tres artistas, uno hacía el letrero, el otro hacía la mancha, por eso ahí son varios diseñadores de los carteles. Que eso no lo he visto después, eso se paró en los 80, porque después todo era más individual, cada uno hacía un cartel. Entonces en ese taller se producían todos los encuentros, porque realmente los primeros grandes encuentros de arte internacional en Cuba con artistas de afuera salió del taller. Ahí se regalaban la pintura, se compraban los materiales, se reunía la gente, nos emborrachábamos, nos enamorábamos, nos casábamos allí, mi mujer y yo nos conocimos allí y como yo más gente, ¿no? O sea, que era un lugar de encuentro en todos los sentidos. Soy una admiradora del espacio y de la historia del taller de serigrafía. A él lo visito constantemente, sobre todo solicitando ayuda siempre y respeto mucho la historia del taller y es parte de mi clase, de mi clase con mis estudiantes, hablar del taller de serigrafía, su significación y la generación de artistas y técnicos que han pasado por el taller. Para mí jugó uno de los grandes papeles, como lo hizo el Centro de Bufrero Blanc, lo hizo la Casa de las Américas, lo ha hecho el Ballet Nacional de Cuba. Yo no veo diferencias en esas grandes bases de cultura que hemos creado aquí en Cuba y yo creo que eso es lo que hay que seguir salvando. ¡Suscríbete al canal!